Más de un millón de teléfonos celulares fueron rechazados para el registro de móviles en nuestro país que implica la... que impulsa, perdón, la Superintendencia de Telecomunicaciones a través del denominado sistema Listas Positivas y Negativas. Fue desde el pasado 12 de marzo que la Superintendencia de Telecomunicaciones inició con el levantamiento de bases de datos sobre las líneas móviles en el país. De esta manera regular en el mercado aquellas líneas que presenten irregularidades como robadas u otro tipo de inconsistencias, de este inicio de control ya hay un balance. Lo que encontramos es un millón 128 mil dispositivos que han sido rechazados. En ese rechazo está una importante cantidad proveniente de los ensambladores nacionales. Son 728 mil dispositivos que han sido presentados a la Superintendencia de Telecomunicaciones pero los ensambladores locales no han cumplido con el proceso de homologación. Son varios los ejemplos que dio a conocer el Superintendente de Telecomunicaciones en Guayaquil. Uno de ellos, hay equipos que son reportados como robados y existen cambios en la parte interna de los equipos. Pero esto también es detectado. Han sido declarados de la marca A modelo B y resulta que el IMEI corresponde a la marca Z modelo W. Es decir, no tienen nada que ver el uno con el otro. Eso da cuenta de que hay un mercado ilegal, de que hay personas que están dedicadas a adulterar los dispositivos. Tras estos controles hay también un reporte sobre aquellos equipos que están por registrarse. Hay 171 mil dispositivos que están en trámite en la SENAE. Esperamos que estos en poco tiempo más estén ya formando parte del grupo de prepositivos con lo que estaríamos redondeando alrededor de 600 mil dispositivos. Este control por la Supertel continuará por unos meses más. Gilera Perla Satellera, Buenas Noticias.